Dios les bendiga, aleluya, estamos gozosos, estamos en la casa del Señor, amén, aleluya, es un privilegio estar en la casa del Señor, que es bueno ser de su presencia, amén, estas demás preguntas cuatro están contentos, amén, aleluya, porque cada vez que estamos en la casa del Señor, sentimos su presencia y eso es muy alevoso, aleluya, es un privilegio que el Señor nos ha concedido en esta mañana, aleluya, estábamos de fiesta, ayer había un grupo de damas aquí, amén, y nos gozamos muy bonito la presencia del Señor, vemos a Dios obra de una forma muy linda, eso es lo que hace el Señor, Dios todavía sigue haciendo su obra, amén, quiero explicarle algo rápido lo que pasó ayer, había una hermana aquí que estaba muy triste, estaba sentadita por allí llorando, y yo me la acerco y le pregunto a quién le pasaba, me decía que era un asunto de su madre, que hacían días que no sabía de ella y estaba preocupada porque le mandó un mensaje muy triste, y yo le conté a las hermanas y hicimos una oración después, enviamos una palabra a Puerto Rico, amén, para que Dios la inquietara y ella pudiera llamar a su hija, y no pasó como una hora cuando ella recibió la llamada, eso lo hace el Señor, para que la instancia, y luego yo paso a ella y le digo, y dice, Gloria a Dios, dile que si quiere que yo hable con ella, y Gloria a Dios me la presentó por teléfono, le presenté a Cristo, y ella con lágrima dijo, sí, yo quiero a Jesús, dale un aplauso, suerte a este Señor, porque no tenga el ayuno, el ayuno va a caer, a ellos, libertad a los cautivos, Dios hace cosas grandes, Dios también hace las cosas lindas, por eso damos Gloria a Dios a ese Cristo de poder que nosotros servimos, amén, y damos una bienvenida a los hermanos, amigos que nos visitan, les llamó de menos, ¿verdad?, muchos hermanos de la iglesia local, sabemos que anda por ahí un virus, que son tan terribles, hay muchos hermanitos que están enfermos, Gloria a Dios, que por casa pasó, y decimos, uff, si yo por ahí, y aquí estamos hablando de Gloria a Dios, pero si, ya vamos a tener unos hermanos, a varios hermanos que también enfermos, pero también enviamos la palabra de sanidad sobre los hogares, leyendo que nosotros yendo de aquí a Sara, amén, no obstante, vamos a presentar las visitas, tenemos hermano Feli Romero, un amigo Feli, que te bendiga, nos pusamos bien, que es la casa del Señor, tenemos a Margarita Cruz y familia, Margarita, que te bendiga, Margarita, bienvenida a la casa del Señor, tenemos a Luis Santiago, ¿qué te bendiga?, ¿qué te bendiga?, que te bendiga, que sea Consigual con mi Señor, ¿verdad?, que la casa de los caballeros, danle un aplauso al Señor, Aleluya, y vos tú sabes que es la buena idea, Margarita, te amo, que bueno, que estás de la casa del Señor, Aleluya, y también tenemos por ahí a este merendo, a la tía, a la tía de ella, ¡Aplausos! Vamos a venir con el pastor cuando presentará y el pastor Carlos y su familia ¡A ver si! ¡A ver si te lo glucia! ¡Un adelante por sus pacientes y a la otra parte! Y que el hermano Héctor pase por aquí con lo que venga para el señor en esta mañana y para dar todo el evento de Dios ¿Y los días amados? ¿Y los días mucho mas? Gloria a Dios, aleluya Y contento, aleluya, alabado sea el Señor Están en la casa del Señor, ¿cuánto están conscientes, hermanos? Ustedes saben que aleluya El gozo del Espíritu Santo, aleluya Gloria a Dios, no se va a ir Vamos a aleluya, aleluya Al cantarle el Señor, aleluya, gloria a Dios Alabado sea el Señor, porque esta fiesta sigue En el nombre poderoso de Jesús Aleluya, gloria a Dios Alabado sea el Señor, alabado sea el Cristo Aleluya, aleluya